¿Qué cosas tengo que tener en cuenta para una matrícula satisfactoria a lo largo del semestre? Número uno, mi plan de estudios. ¿A qué carrera voy? ¿Qué me exige mi plan de estudios? Y número dos, según las exigencias de mi plan de estudios, ubicar claramente quién es mi interlocutor. ¿Tu director o tu directora de carrera? ¿A qué carrera va a estar? Literatura hispánica. Literatura hispánica. La doctora María Gracia Ríos. ¿A qué carrera va a estar? En el 6-3-3-1-5. La doctora Ana Cecilia Montiagudo de Bacigalupo. Entonces, el vínculo con mi director o directora de carrera es muy importante, porque él me permitirá eventualmente tener esa autorización para poderte desordenar un poquito en el plan de estudios. No totalmente, pero por lo menos un poquito. Y el director de carrera te va a decir, mira, si te matriculas en este curso, de repente el próximo semestre trata de acomodarte con este otro y con este otro. Para que no llegue un momento en que ya te falten muy pocos créditos para regresar y de repente no se ofrece el curso que necesitas. Entonces, sí es importante que el semestre primero en la facultad tengas claro que necesitas una ruta de tránsito a lo largo del pregrado. Y esa ruta de tránsito te la va a definir tu director de carrera. Ya los detalles de cómo te matriculas, las gestiones que hay que hacer internas, porque a veces, digamos, como ustedes saben, los cursos están divididos en niveles. Primer semestre en el pregrado es quinto nivel, último semestre en el pregrado es décimo nivel. Y según el plan de estudios, los cursos están articulados y asociados a ciertos niveles. El reglamento de la matrícula vigente para los alumnos de la Universidad Católica dice que un alumno no se puede matricular en más de tres niveles. O sea, no puedes llevar quinto, octavo y décimo. Eso es, en la matrícula se te bloquea automáticamente. Pero podemos pedir permiso para que, digamos, manejes dos niveles. Por ejemplo, se te quedó uno del primer semestre, el quinto nivel, y estás ya en octavo y lo vas a llevar porque ya te estás atrasando mucho. Muy bien, podemos regular esas cosas. Pero necesitamos siempre tener ese vínculo de comunicación. Porque si no sabemos que, en efecto, debías ese del quinto nivel y ahora ya estás en octavo y quieres más bien avanzar para terminar tu carrera, a nosotros también nos persiguen, digamos, los deadlines y las fechas límites para hacer los trámites con la Oficina Central de Registro de manera tal que te podamos dar esa autorización para que manejes dos niveles tan, digamos, y dejamos el tiempo. Entonces, eso es muy importante. Conexión con el director de carrera, conexión con la Secretaría Académica para poder balancear las irregularidades, digamos, o las alteraciones en el plan de estudios. Sucede también que adelanté cursos desde estudios generales, pero debía un curso en estudios generales o de repente no tenía el requisito del idioma. Entonces, no has ingresado a estudios generales y, por lo tanto, no has ingresado formalmente a la facultad. Por lo tanto, no pudiste empezar a llevar el plan de estudios de pregrado a un orden. Lo más común es que hayas ingresado en el semestre dos, ¿no? Y ya entras, digamos, desordenado porque el director de carrera te va a permitir llevar electivos, pero no te va a permitir llevar obligatorios. Entonces, ¿cómo vas a manejar ese desbalance? A lo largo de los próximos semestres vamos a ir regularizando, pero tenemos que saber también cuáles son las posibilidades, cuántos cursos querés llevar, cuántos cursos necesitas para ir regularizando, y que no te suceda eso, que estás en noveno nivel y debes todavía algo distinto. Porque en un momento se te va a bloquear la matrícula, porque registro automáticamente, le va a decir, hay más de tres niveles de cursos, y eso por reglamento no se debe hacer, o sea, no se debe llevar tan inmenso de un plan de estudios. Entonces, todos esos pequeños problemitas necesitamos hablar con anticipación, pero que tú los adviertas. Yo ya vengo de una situación irregular, ingresé en el semestre dos, o de repente ingresé por un traslado externo, que ese es otro problema, ¿no? Y tengo un, digamos, un hueco anterior que cumplir. Bien, cuando ya has egresado el sumo general de letras formalmente, ahí se te cambia el código a 17, o sea, la facultad de letras y las humanas. Y a partir de ese momento rige tu existencia formal en la facultad para todos los efectos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque si hay cambios en la ley de graduación, se va a tomar en cuenta la fecha en que entraste a la facultad. No la fecha en que empezaste a llevar cursos en la facultad, pero no habías egresado al estudio general de letras, sino la fecha en que has ya formalmente cambiado tu código a 17. ¿Por qué lo menciono? Porque en los últimos años hemos tenido muchos pequeños inconvenientes con alumnos que ingresaron con anterioridad a la ley universitaria que entró en vigencia en el 2014-2012. Y los alumnos decían, pero yo entré a la facultad antes de que ir a la ley. No, entraste a la facultad después del 2014-2012, porque en ese momento cambió tu código. Habías adelantado cursos, hay alumnos que adelantan hasta 12 meses cursos del estudio general de letras. ¿Por qué se te pasa? Te queda colgado lógica, te queda colgado mate, te queda colgado el idioma, y no has egresado, no te han dado la condición de egresados generales. Entonces no has cambiado tu código, y por lo tanto entras en un vacío legal. Eso hay que tenerlo muy en plan. El gobierno en los últimos años ha dado disposiciones en relación al fenómeno de la pandemia, por ejemplo, para no presentar SINA de bachillerato. Y ahí también se considera el año de ingreso, el año de código, porque no todo el mundo está afecto a esta moratoria, por decirlo así, legal. Entonces eso es algo que tengo que tener muy en cuenta. ¿En qué momento cambió mi código? Ese es el momento formal en que yo me he convertido en alumno de la facultad. ¡Gracias!